Tres, dos, y listo. Buenas noches, Perú. Gracias. Una vez más, una noche más, a todo el Perú que nos ven en estos momentos de vivo en directo. Gracias, pues, a todas las provincias, al territorio peruano, a todos los ruripitarios que he estado ya en meses anteriores y que voy a estar más adelante también, donde ya tengo programados torneos. Gracias, un saludo para todos ustedes con mucho cariño. Gracias a los países que nos ven semana tras semana. Muchos saludos de Chile y Uruguay y a las colonias de Europa que también siempre están saludándonos y nos ven, pues, noche tras noche en donde estemos en las diferentes partes del Perú. Gracias a todos ustedes por seguirnos una noche más. Estamos acá en San Vicente de Cañete, Perú. Muy bien. Señores, bueno, gobierno querido, ahí estamos, ¿ah? Ahí estamos. El torneo anterior, la oportunidad anterior, estuvimos, pues, con más de 30 jugadores, creo que estuvimos en 36, más o menos. Hoy estamos un poco... Están llegando algunos jugadores, ¿no? A ver, estamos 4, 8, 16, 18 jugadores. Están llegando unos 4 jugadores de Lima. Tenían 20 y tantos, vamos a ver, de repente pueden llegar. Y la vez pasada estuvieron de Fisco, Ica, ¿no? Hoy no lo veo, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver todavía, pueden llegar, vamos a seguir jugando, porque tenemos que hacerlo. Así que... Vamos a preparar las balotas con los jugadores inscritos. Hoy la inscripción, 55,5 flores, el derecho de la primera partida de la muerte súbita, la primera ronda. Vamos a preparar todas las balotas con los jugadores que ya están inscritos. Alguien más desea participar, todavía lo puede hacer, puede incrimirse. ¿Qué pasa con su muchacho de Lima? ¿Dónde está? No voy a hacer que nos hayan caído al barranco, no queremos esto. No, no, no. Ya ven, está por llegar. Sale después de Lima a las 12 de la noche y le da en una hora. Si pasa esta. ¿Alguien más va a inscribirse? A ver. ¿Nombre? ¿Nombre? Juan Chupital. Juan Chupital. Local, ¿no? ¿Ve acá? Usted y yo. Juan Chupital. ¿Qué es? Bueno. Local, ¿no? Juan Chupital, ¿no? ¿San Luis? ¿El San Luis? Ya. ¿San Luis, no? Bueno, mi familia era los cabellos, los vasos, vienen así, los vasos, ¿no? El San Luis, los cabellos, ¿no? Todos ellos. ¿De San Luis? Tierra, pues. Saludando a tu yza, mi amor también, a mi señora, padre, que mis sobrinos, entre nietos, vinientos y tantanamientos, están los 36, ahí acompañando a mis padres, cuidándolas. Así que, dame 10 horas en parte de 50, ¿tienes? Ya, a ver, a ver, vamos a cambiar acá. A ver, a ver, a ver, a ver, con mi plato se escribe. Listo. Vamos a tratar de no choquen por el mismo salón, primera, segunda y tercera ronda. A partir de la cuarta se lo harán como salón. Reenganches, en la primera, los que pierden tienen su reenganche, el reenganche que cuesta 50. En la segunda ronda, los que ganaron en la segunda, también tienen su reenganche. Los que se reenganche, ya no tendrán otro reenganche, solamente un reenganche. Así que los que se reenganche, tendrán que ganarlo todo lo que se viene más adelante. En la tercera ronda, reenganche para los invitados, pero tienen que jugar entre ellos. Entre la primera y segunda, lo que se reinscriban, pasará para la siguiente ronda. En la tercera, así choca en estrellas. Ya me dio una ruta. Ya, nadie más va a inscribirse, vamos a esperar a los de Lima. comete, Jairo, por lo suerte. Listo. Coordinador General Federación Penal de Millar, el lado Pineda, ya. Bien, vamos a hablar a las balotas, para ir sorteando las partidas. y voy a enviar caroto de San Luis, del señor Sánchez, con cinco jugadores. enero me hace saber el señor Sánchez, va a llevar a cabo un torneo. Ya me hizo saber, y tuve que contar con mi persona, así que, me da un gusto ir, y después de mucho tiempo, a San Luis, tiempo que no voy por San Luis. González, González, ya. A ver, ¿quién fue? Carlos González. Carlos González, local, píralo. Carlos González, 560, señor Carlos González. Carlos González, ¿no es la piranha de Lima? Carlos González, ¿no es la piranha de Lima? Miguel se apunta de empezar en torneo, en cañete. ¿Qué malo tiene elección? Ya, ¿no es? Ya. Jairo, ¿no es? ¿Tapado ya? Ya. Entonces pongo, ¿qué haces? La casa, pues, ¿no? Mañana les comento que, van a quedar, ya que eran los 16 jugadores, y están publicados en la página, del Panamericano, tenemos entre los peruanos a Gerson, tenemos a Mauricio García, tenemos a Jardí Hualda, que mañana toca con Gerson, luego por otro lado también tenemos a Flecha, tenemos 4 jugadores peruanos en carrera. Se necesita mínimo 30 jugadores. Mínimo 30 jugadores. Vamos a ver, terminar la primera ronda, y viendo la cantidad de participantes. Todavía ahorita, estamos ahí. Los reenganches también pueden ayudar, eso es lo que ayuda. Saquen más o menos cuentas, 30 jugadores, el 60, el 2.810. Este, segunda y tercera ronda, 20 reincritos, nos da 50, mil soles, y prácticamente está ahí los 30, con la partida. Ese es el cálculo, o sea, mínimo necesitamos 30 jugadores, y estamos ahorita en 20, 21, ¿no? Con lo que está llegando el IMA, 25, por ahí puede llegar alguien más, de repente no llega, de repente a los reenganches, puede equilibrar y cumplir con los premios, que es lo que queremos, ¿no? Porque si se promete un premio, tenemos que cumplir. Vamos a hacer ese esfuerzo. Saludos para la gente de Pico. Ahí están las balotas. Pista para... Sí, a ver. Ay, el niño, a ver, te va a permitirlo. Vamos a tener problemas, después de ir con sus padres, vayan a venir, y nos multan. A ver, a ver, con su, con su, con su, con su mamadera ahí también. Ay, no, con su mamadera ahí. Tengo que apriñarte de la cabeza. ¿Eh? Pequillo, ¿No, no? ¿No ha cojado? Ahí va a tener más duro, pues yo no. ¿Qué es el precio? Vamos, ya, vamos a ver, ahí va a tener criatura. ¿Está brinda? Ya, 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 juega el chino André. ¿Se llama Crescensio? A ver, el chino André jugando con el Nikkei, ¿no? De atrás de San Vicente. Frente, a ver, a Manuel local. ¿No? A Manuel local. Segunda partida. Los dos chinos, ¿cuál? Segunda partida. Quito local. ¿Viste? ¿Viste? Frente a Calamar. Jugando por el Malvinas City, el Lima, que la semana pasada llegó a cabo el torneo de 7000, y campeonó Calamar, que hoy ha venido a jugar acá, a San Vicente. ¿Cuán chupitáz? ¿Cuán chupitáz? ¿Cuán chupitáz local? recommenla. ¿Cuán chupitáz? amenla. ¿Cuán chupitáz? Van a entrar a Cat Batatto, Van a Escuchar, Juan Martín, Vicente, y Vizcocho. Frente a Pony jugando por el Cacaroto San Luis Cañete. Quinta partida. Chano jugando por los infieles de Quirmaná. Enfrentará a Recuar. Jugando por el Cacaroto. Cacaroto de San Luis Cañete. Mañana es de las 11, amigos, todos conectados. Para una transmisión, esperemos cuando la retransmisión enfrenta a Corínez, Cacaroto, San Luis Cañete. Esperemos que emitir a otros también de estas países. Séptima partida. Carlos González. Carlos González local. Enfrenta a La Rata jugando por los infieles de Quirmaná. Octava partida. Rocoto jugando por el Cacaroto. Enfrenta a El Gavilán jugando por su empresa filmaciones es por día. Ya está. Ahí está Gavilán. Novena partida. Dibujito local. A ver, tres cámaras, amigos. Cámara 1, cámara 2 y cámara 3. Enfrenta. A ver, todas las transmisiones, por favor. Pueden escuchar las transmisiones que manden para esto. Esta es la primera etapa de dibujito. Esperemos salir a reventar. Ya, salió la copeta. Cuando por los infieles de Camaná. La copeta es Quirmaná, ¿no? Y Quinto local. A ver. Por Cacaroto. Pero si llegan los de Lima. Ahí por el sorprende. Bajamos ahí, ¿no? No, bajamos para que Quinto y Moro puedan jugar pues con los de Lima que están viniendo 3 o 4 jugadores. Y ojalá puedan venir 2 más. Porque si no, después los de Lima no van a tener conmigo enfrentarse y tendrían que pasar. Que tampoco, no tendrían que jugar ya. Entonces, tenemos ya. ¿Cuánto hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, tres. Veinte jugadores, ¿no? Punto 20. Nos está faltando 10. Ojalá puedan llegar unos 8 más, pues, ¿no? Para estar ahí dentro del promedio, con los renganches podríamos llegar a los 3.981. Bien, ¿vamos a ir jugando? A ver, tenemos... Vamos a jugar, vamos a ver, momentáneamente... Tres mesas, ¿no? Tres mesas, tres partidas, después tres más. Cinco años. Cinco años. Tres mesas, ¿no? Ahí cinco. Puede que mirar muy rápido la roja y queremos esperar a veces que llegan. Ya, vamos a ver. Vamos a manejar tres mesas, ¿eh? A ver cómo vamos de tiempo. Después de la mesa ganada, el jugador saldrá... ¿Reventando? No. Pajarito. ¿Uno más? Pajarito. Pajarito local. Pajarito local. Ya. A ver, este... ¿Se va a pagar el señor? Profe. El niño y un bo. Es la profe. A ver, el niño y un bo. Pajarito local, ¿no? El niño y un bo. No, es el chiche. ¿Por qué chiche? El niño y un chiche. Pajarito de chicha. No, de reta ni rita. Profe. Dime. Dime diez soles para el cincuento. ¿Va bien? Ya. La roja está viniendo. No, no. La roja está viniendo. Ah, esa parte, ¿no? Pajarito en ur. Y ahí ahí era. No. la roca la roca la roca la roca no se quede no allá es una empresa de parte no estamos pidiendo vengancia la cañera no 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 y a Gracias. 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 El torneo. Y no te de Manuel? Vamos. Pero no te dejo. Nuestro. un tipo de cliente a ver acuérdate cuando estabas en Atlanta ya señores, vamos a jugar vamos con la hora, miren estamos ya muy agachados vamos a la hora, miren, yo voy a apoyar no lo traigo no lo agarró ya, es un jugador vamos a la hora vamos a la hora la mesa ganada como termine la mesa ya vamos vamos que va damos regalo 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 para no complicar tanto los jugadores regalo regalo a no a no llamar no ze uno ¡Gracias! 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 Vamos a caer risa ¡Si el que está encima de esta, así tuve de carro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 Vamos a hacer los méritos para que ya les ponga. Allá puesta, allá puesta acá. Debe guardar donde se lo vive. Vamos acá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ empathize! 1, 2, 3, 2, 1. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esta es la primera ronda, hay 26 jugadores. Gracias. 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 La China. Gracias. Gracias. Ya está entrando. Polora. De la justicia. para hoy en Chaco, gente de Cañones, Perú, una manche, una manche. La manche, una manche, una manche. Gracias. 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 que pueden dar su tiempo es más en la consulta lo que se ha preparado hoy es más en la consulta 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 los señores es más en la consulta 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 con la consulta es más en 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 la consulta ¡Gracias! 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 y 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